El representante y jefe de Manzana del fraccionamiento Lomas de Santa Fe, de aquí de la capital, a menos de 3 kilómetros del Congreso del Estado y del Poder Judicial, hay una excitación ahí en cuanto a invasiones de nuestras áreas verdes. Se supone que el eslogan de esta nueva administración a cargo del doctor Pedro Hipólito Rodríguez Herrero es que Jalapa florece. Desde hace aproximadamente un mes, desde que inició su administración, venimos denunciando con la directora América de Desarrollo Urbano, la cual hasta ahorita ha hecho caso omiso. Lo último que declaró fue que ahora es sin vivienda el responsable de nuestras áreas verdes, las cuales nosotros tenemos certezas jurídicas, ya que la administración pasada de Américo Zúñiga, aquí si lo ven, aprobó un módulo de seguridad pública, y precisamente lo pudieron aprobar porque eran áreas verdes para uso. Aquí está el permiso de construcción y aquí está el prototipo. Aquí está el prototipo que te pide la secretaría, la cual el secretario Rogelio Franco está ávido, igual que el secretario Jaime Tellemarie, en cuanto a la cuestión de que se nos iba a devolver los elementos, ya ahí en el fraccionamiento había un módulo que se ayudó mucho a mitigar la incidencia delictiva, teníamos un acuatrimotio y un binomio de dos elementos con un can caminando, recordando, son 2.200 hogares, más la colindancia con nuestros vecinos de Antorcha que nos están respaldando en esta lucha. También querían invadir la laguna, hay una laguna, una reserva, por eso le digo que ya no cabe el eslogan de Jalapa Florece, una laguna enorme, la cual también antorcha a través del líder Bastian, de ahí de esa zona de fraternidad, 6 de junio, Hermita, Loma Bonita, nos están apoyando en esta causa. Ellos jamás, jamás del tiempo que llevan ahí fundado, intentaron invadir nuestras áreas verdes. Desde ahí ahorita precisamente esa solidaridad con nosotros. Ellos ya en menos de cuatro años cuentan con los servicios de agua, luz y red. Nosotros no tenemos luminarias, estamos parados por un millón ochocientos mil pesos que se comprometió el alcalde, el cual cuando fue alcalde electo en octubre recorrió con Rafael Pérez Sánchez, regidor tercero, y dijeron que nos iban a ayudar a esta cuestión de estas invasiones y de regularizar la zona. Cuando conviene a la autoridad decir que no estamos municipalizados, pero nada más así en puro predial, más o menos cuatro o cinco millones de pesos, esos dos mil doscientos hogares, los cuales vivimos diez mil personas, más nueve mil de antorcha. Estamos hablando de un impacto social ahí, de gente contribuyente, de gente trabajadora, de más de veinte mil personas. Estamos muy abandonados, hay ingobernabilidad. No sabemos bien, son personas ajenas, de que hablan que eran dueños de ese predio, hablan de que ellos tienen papeles del 2002. Ya hemos recibido amenazas de muerte, enfrentas, se dicen muchas cosas, inclusive uno por representar y dignificar, respaldando yo a mis vecinos. Vaya, me veo vulnerado, soy padre de familia, soy trabajador, nada que ver más que buscar la dignificación, justicia y el desarrollo pleno. El alcalde no nos está cumpliendo porque la arquitecta América está haciendo caso omiso de esta situación. Para ir a quitar un módulo, para ir a quitar un módulo de allá del Indeco Ánimas o de las Ánimas, ella me argumentaba que es que no le prestaban la fuerza pública, el gobierno del Estado por los problemas políticos. Pero para ir a quitar un portón, sí, tuvo seguridad pública y ustedes lo constataron en esa trifulca que hubo. Para ir a salvar a 2.200 casas, más los 9.000 de Antorcha, que somos casi 20.000, hay sigla al poder, la justicia no existe. Sin embargo, al mes, con esto a cabo, al mes en puro servicio de agua, le metemos al ayuntamiento, le regresamos, a través de más, más de 600.000 pesos, ¿verdad?, de contribuciones, puro al mes. ¿Esto dónde está sucediendo? Sobre Camino Antiguo a Chiltoyac, sí, a donde se le dice antes coloquialmente las torres. El fraccionamiento se llama Lomas de Santa Fe, mal conocido como Omex, que fue la empresa que nos defraudó y que nos ha costado en estos ocho años de estar consolidando a través de marchas, de manifestaciones y de los tres niveles de gobierno que de poco a poco, ¿verdad?, a cántaros, a gotitas nos han querido ayudar. Ahorita es el momento que ya estamos hartos. Son 1.800 créditos de Foviste, de trabajadores federales y 400 créditos de Informavit. Es una tristeza que familias que contribuyen, que aportan a las sociedades, a la peña, a la capital, al Estado, se estén viendo ingobernadas, se estén viendo misas y una serie de situaciones en donde inclusive hasta con todo tipo de armas estas personas se dedican a visitar. Hay el rumor de que fue gente de desarrollo urbano y estas personas las desplazaron de manera violenta. Inclusive hace unos días nosotros a tambor batiente y con valentía empezamos a resguardar algunas áreas que ya estaban prontas a ser invadidas con alambre de púas con los que pedimos. Es indignante. Viven más de 3.000 niños. Y entonces digo, ¿dónde está el eslogan de Jalapa florece? Parece ser que Jalapa no está floreciendo. Esto tiene conocimiento el secretario Rogelio Franco de esta situación. Inclusive ya hay el exhorto en donde le pide al alcalde que la directora de desarrollo urbano ya dé pronta solución. Si es que los terrenos que son áreas verdes constatadas en el CADO original no son áreas verdes que sabemos que sí lo son. Inclusive están invadiendo una zona donde se le cedió a una telesecundaria. También se está viendo vulnerada y asustada porque tampoco tiene criaturación. Si es que son de estas personas que se metieron a invadir, nosotros estamos en la disposición de respetarlo. Siempre y cuando la autoridad competente en el desarrollo urbano deslinde responsabilidades y esto se aclare por el bien y la paz, dignidad de todos los que habitamos en esa zona. Les agradezco el apoyo y gracias. ¿Qué le piden de conclusión? ¿A qué vienen ahorita ustedes? Venimos ahorita a eso, a que nos escuchen, a que vaya y se siente una mesa de trabajo y que hagan llamar a estas personas en donde se deslinde y se compruebe que hasta donde nosotros tenemos conocimiento. Porque aparte, acuérdense, cuando un crédito de un fraccionamiento te vende son las famosas amenidades que están cobradas a 20, 30 años con un crédito que está superinflado por los institutos como Fovista y Fonavit los cuales también han sido omisos en estos 8 años de desgracia de la situación que vivimos día con día. Tenemos que escondernos de la delincuencia, tenemos que escondernos ahora de los invasores. Nos da temor estar ahí, no tenemos luminarias. Hay 300 luminarias que están paradas por 1.800.000 pesos. Este ayuntamiento se comprometió, ya hicieron el levantamiento. Hoy precisamente creo que aprueban el presupuesto y venimos también a buscar que haya dignidad. Si ustedes van allá a su casa, solamente 2, 3, 4 luminarias de 300. Estamos en el abandono a menos de 3 kilómetros del Congreso del Estado y del Pueblo Social. Es una vergüenza. ¿Qué organización es la que podría ir cabiendo en estas áreas? Desconocemos hasta el momento qué organización sea. Al parecer no es ninguna organización, es un grupo de la zona los cuales se atentan a que los predios eran de ellos del 2002 antes que la empresa Omex de Culiacán obviamente les comprara. Y acuérdense que del 10% del polígono de un fraccionamiento, el 10% son áreas verdes. Nosotros está, imagínense para 2.200 viviendas que tanta área verde tenemos. Son más de 20 áreas verdes. ¿El módulo de seguridad no siempre está funcionando? El módulo de seguridad no lo hemos podido construir por dicha invasión. Dejaron ahorita un espacio de un metro por dos.